Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo en el canal. Soy Guanavera y esto es EvoTracks Inventor 2. Continuamos en Bruselas, el nombre lo he dejado ayer y eso es lo que está haciendo. Y ahorita es lo que va a estar haciendo. Comenzamos. Lo tenemos aquí enfrente justo el remate. Este es el que hemos dejado antes. A ver si se viene subiendo esta entrega también y podemos ver cosas así. Vale, no he mirado el modelo y tratamientos con Guanavera. Yo mi idea es encontrar los que nos faltan para completar los barrajes. Y así yo pues me diría bien. Bueno, no, no me diría. Es que tengo que juntar los barrajes de Rusia. Así que nos siguen pagando el dinero. No estamos ingresando lo suficiente. Yo no te lo he intentado hacer para lograr alguna experiencia en nuestra distancia. Y eso hace que tengamos entregas de vivir. Esta zona está bastante chula. No sé si realmente está casi los cortes del mundo izquierdo. Y si está así, justo, justo, a mí lo mejor. En este momento, en este momento, en este momento, de mayor sentido, si se podría perder, si se podría perder, si se podría perder, si se podría perder, si se podría perder. Por lo menos, otro día. Bueno. Bueno. En principio, vamos a hacer una zona de afancia que creo que se puede subir. Así que, esperamos que salga todo bien. Y despejemos un poquito más de agua. Vamos viendo el combustible. No hay nada más para entrar. Y no me acuerdo ni de haber pasado algo bueno. No hay nada más para entrar. Ya, voy a terminar con la cantidad de higiene. No hay nada más para que yo. 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 Hice lo mismo y ya me quedé de costa. Los árboles que serán detalles. Bueno, las mineras enormes por allí. Ya se haría este ascenso. Y ya tenía mucha alma. No recuerdo. Mi abogada de la larga escapada de estas que suelo hacer. Las que le pongo hijo yo solo, sin destino. Y sin cargo. Igual una de esas sí. Y de momento no es eso. Ya fue tranquilo también. Ya estamos llegando a la frontera. La frontera. Luego vemos que no hay que parar ni hacer mensajes ni pasar para los camiones. Por ejemplo. y ahora te derrảng. Vamos a ver. Acabé de terminar esta posición igual. Si no me he pegado tanto con la mano, me he puesto encima de la antena. A ver si voy en el centro, lo voy evolucionando bien y no olvido. Vale. Peaje en Francia es por los lados izquierdos de los que son VAT. ¿Verdad? 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 Ni haustan. Se siri, ¿no? Gracias. 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 Esta zona tiene pinta de ser toda nueva. Mira que me mueble por la micra. Si estéis oído con los golpes al micro, no os pido nada más. Bueno, el viaje es muy tranquilo de la micra. Pueden ser todos así y tranquilos. Así a 10.000, 200.000, 300.000. No, 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 no. Todo a partir de 23. Huy, la pinta de la isla. No, 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 no. No, 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 no. En esa ruta, me voy a ver y me traje, porque estoy seguro que si entro, me voy a ver. En esa ruta, me voy a ver y me voy a ver. Gracias. 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 Gracias.